Llegado, el polvo sahara, que he escuchado, que viene el polvo sahara ese que está acabando, mucho calor, mira como me tiene, loco, loco, me hace falta tirarme en una piscina ahora mismo. ¿Tú sabes dónde estás el sahara? Esto es en los países, caldo un momentico, en los países árabes, muy mal el polvo ese porque mira el calor que uno tiene aquí. Si va por vientre te quema, te quema, para que sepa, quema que decirte algo ahí, el polvo sabe lo que estamos pasando nosotros ya. Bacterias, puede traer virus, también trae componentes orgánicos, orgánicos que sirven también para la tierra, pero pueden también traer componentes alergénicos, que pueden atraer a las personas gripe y esas cosas, ¿me entiendes? Y inhiben los procesos de lo que se llama la formación de las tormentas y ciclones, es decir que cuando está el polvo del sahara, no se forman las tormentas y los ciclones. 38 grados, eso es con el desierto del polvo ahora, imagínense 38 grados y la arena del desierto, ¿a dónde vamos a llegar? No se puede salir a la calle después de las 12 del día, no se puede, no, 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 hay que estar en la casa. Anoche eran las 2 de la mañana, 2 de la mañana y yo estaba sentado en mi casa con el ventilador echando maíz de caliente y calculo que sobre las 3 fue que pude coger sueño, porque el cubano no está adaptado a este clima, no. Es una cosa que hay que cuidarse de él, más nada, no te puedo decir más nada, tienes una explicación por la televisión normal, cuidarse de él, usar el nasabufo normal y ya, normal no, es una cosa que hay líquido, agua y esas cositas. El Sahara se está acabando como de mundo, mira, va acabando como de mundo el polvo de Sahara, mira, el calor, para qué es lo que hace falta que nieve. Hay que poner más techos, baños públicos, para que la gente se pueda tirar agua, bebedero, aquí mismo en La Habana Vieja. Para ser sincero, yo no salgo del cuarto, es que no tenga explí, lo veo con el abanico, con el cartón, o lo veo corriendo así y poniéndose en la pared echando aire para que el aire robote para atrás, porque no veo solución en esta vuelta, en esta vuelta no hay solución, es que no tenga explí está embarcado. Gracias por ver el video.